¿Qué propiedades tienen los puerros? Además de ser ricos en fibra dietética, que nos ayuda a mantenernos saciados y a no subir de peso, los puerros también tienen propiedades diuréticas que nos permiten combatir la retención de líquidos. Los puerros son vegetales muy sabrosos y bajos en grasa, que pertenecen al género Allium, al que pertenecen las cebollas, cebolletas y ajos. Son ligeramente dulces y se pueden preparar salteados con otras verduras, al vapor o preparar caldos o sopas entre otros platos, ofreciendo gran cantidad de beneficios nutricionales y medicinales. Propiedades nutricionales de los puerros. Los puerros son una de las mejores fuentes de fibra dietética, que ayudan a saciar el organismo. Son ricos en vitamina B9 o ácido fólico, que ayuda al cuerpo a generar nuevas células y mantiene la sangre sana para oxigenar el organismo. Proporcionan calcio que fortalecen los huesos y los dientes y asegura que los músculos y los nervios están funcionando a plena capacidad. Son una importante fuente de potasio, que equilibra los niveles de agua y pH del organismo. Aportan vitamina C para reparar los tejidos del cuerpo. Ayudan a reducir el colesterol LDL y aumentar los niveles de HDL. Reducen el riesgo de padecer cáncer de próstata, colon y ovario. Contienen propiedades diuréticas y antiartríticas. Propiedades antibacterianas. El puerro tiene propiedades antibacterianas, y aunque no es tan potente como el ajo, los puerros contienen un compuesto llamado alginase, y cuando los puerros se cortan, el alginase reacciona con el oxígeno para formar un compuesto de azufre llamado alicina. En un estudio realizado en 2004 en el British Journal of Biomedical Science, se probó la eficacia antibacteriana de la alicina con éxito contra esta pilococcus aureus, bacteria que puede provocar infecciones cutáneas y de las mucosas y las que pueden afectar al aparato gastrointestinal. La alicina se inactiva por el calor, así que si quieres obtener todos los beneficios del puerro, mánténlo cortado durante unos 10 minutos antes de cocinar, para disfrutar de todos sus beneficios. Beneficios diuréticos. La retención de líquidos o edema es la acumulación de líquido en los espacios intersticiales entre las células, siendo más notable en los pies, tobillos, dedos o cara. La inflamación suele ser un síntoma de una enfermedad o condición subyacente, como enfermedades del riñón o del hígado, o la exposición al calor. Los puerros son adecuados para apoyar el tratamiento médico debido a sus propiedades diuréticas. Fortalecen la función inmune. Los puerros son una rica fuente de vitamina o vitamina antiinfecciosa, ya que 100 gramos de puerros contienen aproximadamente un 33% de la dosis diaria recomendada. Mantiene saludables e íntegros los revestimientos de la mucosa de la nariz, la garganta, el tracto urinario y el tracto digestivo. Además de desarrollar y activar las células blancas de la sangre. Si te gustó este video suscríbete y comparte no olvides regalarnos un me gusta.